Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con los 5 mejores supports del meta actual, ¿vale? Antes de seguir, lo siento si escucháis ir de fondo, es el mentirador opuesto, me aso si no, os jodéis. Y antes de seguir también con los campeones, deciros que son estadísticas recogidas de diversas páginas, ¿vale? Donde pues tienen en cuenta el ratio de victorias, el ratio de baneos, las partidas totales jugadas, etc. Así que bueno, sin más dilación vamos a ir con el campeón que ahora mismo se posiciona como el support más roto del meta actual, ¿vale? Que es Lulu. Yo siempre os he dicho en todos los parches, os digo que Lulu está muy rota y es que está muy rota, ¿vale? Es un support muy completo, ¿vale? En comparación con todos los demás supports. Es un support que a lo mejor, vale, no aguanta mucho, no es tanque, pero bueno, tenía la EA, así que aguanta un poco más. Pero quitando eso, bueno, pone escudos, se pone allá misma a Judas también. Bueno, puede utilizar el escudo como de manera incluso agresiva, ¿no? Porque la propia es la poste a un enemigo para hacerle daño, ¿no? Que pasa una tontería, pero oye, algo es algo. Luego el de W, pues puedes o bien darle una bonificación de la hostia a un aliado tuyo con velocidad de movimiento y velocidad de ataque, por ejemplo. O bien puedes convertir en animalito a un enemigo, ¿vale? Durante 2,5 segundos, lo cual es un stun de la puta hostia, ¿vale? No es un stun, es una polimorfia, ¿vale? Pero digamos que es un CC de la hostia, ¿vale? Por así decirlo, son 2,5 segundos en el que el enemigo es un animalito y no puede hacer nada, está muy rota. Luego también llega a pokear bastante con la Q y la gente subestima la Q. La Q en sí no es para hacer daño, sino para tocar las bolas y para ralentizar. Que justo gankear el jungle enemigo, ralentizas con una buena Q y parece una tontería, pero se nota. Se nota bastante. Y es eso, ¿vale? Ahora mismo en el meta actual está muy rota, es muy completa y luego tiene una de las mejores definitivas, si es que va support, del juego, ¿vale? Que es, bueno, tú se la tiras a un aliado, le aumenta la vida máxima, haces que el aliado se haga gigante, ¿vale? Parece un chogaz y entonces le matas a todo el puto mundo. Cosa que viene bastante bien si vas con un equipo o incluso puedes utilizar tu propia ulti para hacer engage, ¿vale? Pero bueno, esto ya es dependiendo de la situación. La ulti se suele utilizar para tu ADC, en plan, o para un campeón que con una lembra mig total que está casi jodida, pum, le tiras la ulti y la gente no se lo espera. Más que nada, sobre todo para el ADC, ¿vale? Digamos que lo único bueno que tiene es que es de los mejores support para ayudar a tu ADC. Y ya sabéis que evidentemente el support significa apoyo, es por eso, ¿vale? Digamos que es de los mejores support para apoyar al equipo en general. Yumi está bastante bien militar, pero bueno, con el erfeo que le hicieron, pum, se quedó bastante atrás. Ya no está ni en la S tan siquiera ahora mismo. Así que bueno, Lulu es la más rota del meta actual en cuanto a supports. Y ahora vamos a ir con el segundo support, que lo siento, pero es que siempre sale y es Blitz, ¿vale? Blitzcrank. ¿Qué es lo que pasa con estos supports? Que no los cambian, ¿vale? Tendrían que hacer algún tipo en el feillo, cambio y tal, y no lo hacen. Hay muchos supports que llevan ya 7-8 parches seguidos, siendo los 5 mejores supports, ¿vale? Y Blitz es uno de ellos, sigue estando muy roto. Es más, cuando termine de decir estos 5, haré otra guía de la segunda parte de support diciendo otros 5 supports distintos, ¿vale? Al menos para cambiar un poco porque, a ver, en sí sí que es verdad que el vídeo este son los 5 mejores supports y por eso os digo los 5 mejores supports. Y si son siempre los mismos, pues van a ser los mismos y os jodéis. Pero por eso mismo suelo hacer una segunda parte, ¿vale? Muchas veces porque, bueno, ya cuando me canso un poco de ser siempre los mismos, pues entonces ya digo, venga, vamos a ir a los otros 5 siguientes. O sea, sería de decir más o menos 10, ¿no? Pero bueno, en esta guía ya sabéis que os comento los 5 mejores. Hay mucha gente que a lo mejor ha visto este vídeo de primeras, sin más, si no ha visto los anteriores. Por eso mismo siempre vuelvo a repetir los mismos si es que están dentro del meta actual. Y Blitzcrank es uno de ellos, ¿vale? Blitz está bastante roto por el simple hecho de que mete mucha presión. Y si eres un support de las season anteriores, a lo mejor sí que es verdad que el support se mantiene incluso a veces detrás de la de Zek con miedo y tal. O sea, el support de ahora tiene que meter presión y Blitz yo creo que es de los support junto con 3 a lo mejor y alguna lista así eso. Pero sobre todo, Blitz yo creo que es de los support que más presión meten. Porque tú ves un Blitz y dices, me va a lanzar el brazo. Y está ahí moviéndose en plan, te lo voy a lanzar, ahora no, quizá dentro de un segundo, quizá dentro de un minuto, no sé. Pero tú estás ahí con ese pensamiento de me cago en la puta, ¿no? En cualquier momento me pilla, me mete una percada, me echa para arriba y me da de hostias. Y la putada de Blitz, bueno, la putada del condom Blitz es que te pilla y encima te agarra y te lleva hacia él. Porque por ejemplo Nautilus te pilla con la Q y digamos que él también va hacia ti y entonces chocáis, ¿no? Pero es que Blitz no, te pilla y dices, tú te vienes conmigo papi y ya está, es que es así, ¿vale? Te trae contigo, te mete una percada de la hostia en la mandíbula y quieras que eres muchísimo CC. Además de que digamos que incluso te puede llegar a meter en su terreno. Y entonces los minions aliados de Blitz en todo caso te pueden meter el agro, ¿no? Digamos que te pueden dar de hostias y etcétera, ¿no? Tu ADC, el ADC en el mío en este caso se puede aprovechar de ti, ¿no? Es la putada de jugar con tu Blitzcrank, ¿vale? Que tienes que estar muy atento a que no me pille. Y además si vas con un support, yo por ejemplo el otro día jugué con una Senna y me tocó un Blitz. Y era una de intentar pokear un poco y tal, pero siempre con el miedo de me va a pillar, me va a pillar, me cae la putada. Y eso es lo que tiene Blitz. Luego en la E que os he dicho, ¿vale? Lo de meterle el uppercut, elevas a alguien. Y además lo hace muy rápido, ¿vale? La animación de la E es muy rápida, es como un básico, pero mucho más rápido. Luego tiene W con lo que aumenta su velocidad de movimiento y demás. Y le es mucho más fácil seguirte y tocarte las bolas a dos manos en vez de a una. Y ya no solo eso, sino que luego tiene una ulti, ¿vale? Que es una especie de explosión que hace. Una onda expansiva que encima mete un silencio a todo el equipo. A ver, tiene un rango. Si no está dentro del rango no te da el silencio. Pero bueno, se suele utilizar para eso, ¿no? Metes el silencio a más de que hace un poco de daño. Ya no es el daño, sino el puto silencio, ¿vale? Le jode sobre todo ese silencio a los personajes APs y tal, ¿vale? Porque se quedan en plan, no pueden hacer nada. Y puf, es la puta hostia, ¿vale? Digamos que todo lo que tenga efecto en área, renta bastante. Si ralentizas en área, renta bastante. Si metes un silencio en área, renta bastante. Si estudias en área, pues renta bastante, etc. ¿Vale? Cualquier tipo de CC en área es la hostia. Y Blitz tiene el tema de la ulti. Lo bueno de Blitz es que puedes llegar a carrilar con él. Porque un buen brazo te da la vida. Porque es que a ver, si tú pillas con un buen brazo a la de ese enemigo, o le haces que gaste todos los summoners, o le reventéis el orto. Y quieras que en una teamfight, a lo mejor pillas a uno, pa, le reventéis el orto y ya soy 5 contra 4. Parece una tontería, pero ayuda bastante. A la hora de haceros, a lo mejor, dragones, heraldos, varones, o objetivas así importantes, también es primordial, ¿no? Porque un Blitz, como te pillo con el brazo, reventáis a uno y ya vuelve a ser 5 contra 4, y ya entonces tenéis las de ganar, ¿vale? Tenéis más probabilidades. La putada del brazo, que gasta mucho mana, sobre todo en early game, y tiene mucho CC. Mucho CD, que diga, ¿vale? O sea, sé que la habilidad tarda mucho en regenerarse. Pero bueno, tú lanzas un brazo, si pillas bien, si no, pues nada, esperad a tener otra vez el brazo y luego vuelves a probar. Y es lo que os he dicho, ¿vale? Me dio una defense del brazo, es bestial. Como tercer personaje, ¿vale? Vamos a poner a Senna. Senna es un campeón que llevo yo usando todos estos días. Es más, la estoy intentando maximizar, subir a más 3 a 7, me quedan dos simbolitos. Ya tengo uno. Y es que está bastante rota encima, con la nueva skin esta de fuego, la de... Solamente el peligro y tal. Es que es la hostia, me cago la puta. Y ahora estoy con la skin esta, ¿no? La de fuego. Y Senna está bastante rota. Nos digo que... Evidentemente tienes que saberla jugar, ¿vale? Sí que es un campeón... Porque Abiliza es muy fácil de usar, Lulu es muy fácil de usar, el propio Nautilus que dije antes también es muy fácil de usar, pero Senna no. Senna es complicada de usar, ¿vale? Ahora muchos me dirán, ¡Wow! Pues yo la uso súper bien y tal. Vale, va de puta madre. Pero digo, en comparación con todos los demás supports que supuestamente están muy rotos en el meta actual, como estos que acabo de decir, Senna es más complicada. Tienes que tirar bien una W, que no haya minion delante, o utilizar un minion y justo cuando muera por la W, tunear instantáneamente, que mucha gente no lo sabe. Luego usar bien el tema de la Hela en la Niebla y jugar con el tema de que te haces intergeteable y a la vez targeteable cuando atacas, pero intergeteable otra vez. Así de continuo. Lanzar una buena ulti, porque hay muchas ultis que terminas fallando. Y dar una ulti y dar un escudo a una aliada es muy fácil, porque la ulti, aunque tenga esta anchura, al final tiene toda esta, ¿no? para el escudo. Pero esta pequeña anchurita es para hacer daño al enemigo. Así que con la ulti tú puedes lanzarla, dar aliados, pero no al enemigo, ¿vale? Si das a los dos de puta madre, pero eso se suele dar solo a los aliados, ¿vale? Y quieras que no, a ver, sí que es verdad que no está hecho para hacer daño, sino para meter un escudo, pero si das al enemigo, pues coño, es un handicap. Y luego tiene la Q, que es la hostia, porque puede, es, o bien la usas para curar, que encima cura un montón, o bien la haces para hacer daño, que encima hace bastante daño. Luego tiene unos básicos, como ningún puto support, ¿vale? Es como una especie de pike, pero con los básicos a distancia. Es bestial. Mete unos básicos como si fuera un puto asesino. Y dices, ¿qué cojones? Como un tirador. Bueno, es que es tiradora, pero es que mete unos básicos siendo support. Es bestial, es bestial. Y además, yo la juego con la runa de mejora glacial, ralentizas todo el rato y te es mucho más fácil recoger niebla. Estás todo el rato básico Q o Q básico y recoges una niebla. Y es muy agresiva. Lo que os dije, es un personaje que no aguanta mucho como la pillen. Si vas contra un blitz, ten mucho cuidado. Si vas contra un 3, ten cuidado. Juegas a distancia. Por eso, yo suelo jugar con mejora glacial contra todos estos support tanques que tienen mucho CC porque entonces les puedo vacilar. Le meto un básico, una Q, no sé qué. Le ralentizo, le sigo dando de hostias. Digamos que me escondo detrás del minion, en plan, para que no me puedan pillar. Cosas por el estilo. Pero bueno, vamos a ir con el cuarto personaje, ¿no? Sí, el cuarto personaje, ¿vale? Que es Soraka. Soraka ahora mismo está bastante rota en el meta actual. Es el típico support para curar. Si alguien quiere usar un support que cure mucho, pillate a Soraka. Y ya no solo por la propia cura, sino que es una tocada de pelotas. Porque vas support, vas con un personaje que cura y encima quita bastante. Y ya no es que quite bastante, sino que encima se cura ya misma, cura a los demás, te ralentiza, tiene una de las mejores habilidades del juego, que es la E, que es el silencio ese, que si estás un rato dentro encima te stunea. Es de las mejores habilidades del juego. Es como la misma de Casio. Es bestial, es bestial. ¿Y qué es lo bueno? ¿Qué es eso, vale? Es un personaje que cura muchísimo. Así que es verdad que a la hora de curar a alguien pierde parte de su vida, ¿no? Es como que drena vida, ¿no? Por así decirlo. Pero con la Q, si das al enemigo, te regenera vida. Así que la cosa es intentar lanzar Qs de manera agresiva o tal para intentar dar al campeón enemigo, tú te curas y entonces curas al aliado, ¿vale? Y además, a la hora de dar con las Qs, consigue rejuvenecimiento y puede, y si justo curas al aliado, le curas y encima le pasas ese rejuvenecimiento y se puede curar más. Luego lo bueno que tiene, además del silencio, que es la puta hostia, parece increíble, la puedes usar junto con la Q para ralentizar y luego meter un buen silencio y tal, o en medio de una teamfight, un silencio, la gente no se entera y stuneas a uno. Y ya sabéis que no es stun, es GG. Es muerte al stuneado. Pero ya no solo eso, sino la ulti, que es una ulti que cura a todos los aliados del equipo, estén donde estén y estés tú donde estés. Da igual, si tú estás en bot y ves que de encima, además se suele hacer, se mira la barra en el minimapa, se mira la barra de arriba, que sale la vida de cada aliado tuyo. Si ves uno que le está haciendo la vida, pipipipipi, le está bajando, dices, hostias, por un momento le das al F3, F2 o el que sea de ese campeón y ves, o con el click, cliques en top, si es el de top, y miras qué está pasando. Si ves que está contra un campeón y está a punto de morir y se puede llegar a salvar, le tiras una ulti, pum, y le curas de la nada. Evidentemente, si ves que, aunque le tire la ulti y se va a morir igualmente, pues no la gastes. Pero se suele utilizar, en plan, si ves que puedes a lo mejor ayudarle para reventar al enemigo incluso, o bien para salvarle, pues coño, por eso está también la ulti Soraka. Una ulti que cura a todos los aliados del equipo, así, de la nada, es bestiar, es la hostia. Por eso el mismo está tan rota Soraka, ¿vale? Y como quinto y último campeón, vamos a hablar de Bardo. Sinceramente, Bardo, yo lo catalogo como uno de los 5 mejores supports, sí, pero, al igual que Senna, tienes que saberlo usar. Y yo diría que es mucho más difícil que Senna. Diría. Tenéis un gameplay, y una guía en mi canal, además, de todos estos campeones, y tenéis un gameplay, quizá hace poco, de Bardo, que la verdad es que me gustó bastante el gameplay, salió bastante bien, pero es un campeón complicado, ¿vale? Digamos que tiene un stun, puede ralentizar, tiene unos básicos de la puta hostia, que encima ralentizan y hacen mucho daño, y digamos que para hacer Roame es de los mejores supports. Roame es irte a otra línea a ayudar. Bardo lo bueno es que, digamos que salen las pasivas, salen unas campanitas por el minimapa, tú la vas recogiendo, consigues mucha velocidad de movimiento, consigues los meps, creo que se llaman, no recuerdo como coño se llaman, ya que como tengo la skin de los pingüinos, la de día nevado, pues los llaman los pingüinos, pero son meps, creo que se llaman. Y con eso, pues bueno, maximizas tu básico, ralentizan más, y encima corren más cuando recogen la campana. Así que con la bota de velocidad es la hostia, a lo mejor estás en bot, tal, pusáis o algo, avisas a la DC, porque la DC suele ser retrasado, pasa siempre, entonces la avisas en plan, tú me voy, relaja las tetas, no puses, no tal, ten cuidado con los enemigos, que estás tú solo, cabrón, porque luego tú haces run, avisándole y le matan, es como, me han pasado millones de veces, vale, pero bueno, si no pasa, si tú a veces medianamente, bueno, inteligente, no sé, pues entonces te vas a midi, puedes ayudar bastante, luego tiene un portal, que quieras que no te teletransporta, digamos que puedes atravesar un muro, pues muy grande que sea, pones el portal y, vas por dentro del portal, y atravesas muros, y entonces puedes aparecer por la espalda, luego tienes una ulti que hace invulnerable a todo, o sea, si tú tiras una ulti y puedes bloquear las torretas, puedes bloquear al varón, puedes bloquear a los dragones, puedes bloquear al enemigo, y puedes bloquear a los aliados, por eso mismo, hay que saber usar bardo, porque si tiras una mala ulti, puedes bloquear, puedes hacer de oro a tus aliados, y a los enemigos no, y puedes hacer que el enemigo termine escapando incluso, o que aprovechen ese stun, que has metido tú, a tus propios aliados, para reventarles, la puta de bardo es esa, tienes que usar bien la ulti, con cabeza sobre todo, porque he visto cada ulti de bardo, que jode bastísimo, pero bastísimo, pero bueno, quitando eso, es muy buen campeón, pero no aguanta una mierda, y tienes que saber usar también la W, el tema de las curas, dejarlas ahí, que se regeneren y tal, y tu ADC tiene que saber como funciona bardo, porque hay muchos ADCs en elos bajos, me imagino, que si tu eres bardo, y pones una W en el suelo, a lo mejor el ADC va rapidísimo, aparellas en plan, tío, deja que se regenere del todo, y salga grande, y entonces ya, te cura más, y el efecto es mayor, la gente suda, es lo que hay, pues bueno, te lo digo, porque cuando juego con suscriptores, muchas veces voy con bardo, a lo mejor pongo una W, y la pillas en la ADC, y es en plan, tío, espérate, que estas curas, las dejo ahí en el suelo, detrás puestas, por si en algún momento, necesitas curarte, te comes una, de estas mierdas que dejo en el suelo, y ya está, pero, deja que se regenere cabrón, pues si la pones, y la pisa al momento, se cura un poco, con su velocidad de movimiento, pero se cura bastante menos, vale, no sé cuántos segundos tenían que pasar, no sé si eran 8, quizás, no sé, tú, bueno, el W, tú, 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 se va regenerando, y se hace, pues en grande, no se hace, es que como yo siempre tengo la skin, sale una tacita, con una de chocolate, con un, con una nube, creo que es, y cuando entra, y cuando se mete la tacita, cuando la taza se hace grande y tal, y te ya puedes tomarte el café, o el chocolate, o lo que coño sea eso, pero con la skin normal, no sé si era, era, no sé, era un circulito así más, no sé, verde, bueno, total, que estos son los 5 mejores super en el meta actual, y tranquilos, porque os traeré una segunda parte, sé que me repito mucho, joder, siempre traen los mismos super, es que si están rotos, tío, y si llevan 7 parches rotos, oye tío, no es mi culpa, es de Riot Game, que hagan algo, así que bueno, estos son los 5 super más rotos en el meta actual, pero os traeré una segunda parte en breve, así que nada chicos, gracias por el apoyo, se agradece el tamaño de los likes, dejadme en los comentarios, que opináis vosotros respecto a todos estos campeones, decidme también cual es vuestro main, vale, si sois main super, o que super os gusta más, en el meta actual, y por nada chicos, un placer, y hasta el siguiente.